Hola, soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo. Desde hace una década, Jane Hart recopila las herramientas que son más utilizadas en el aprendizaje. En el ámbito de la educación, YouTube, Google Docs, PowerPoint o Twitter son las más utilizadas. Nos sirven para facilitar nuestro aprendizaje como vehículo de transmisión de conocimiento. Yo estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. Conocer las diferentes opciones y potencialidades de cada herramienta nos permite aprovecharlas al máximo. En este curso haremos una clasificación de las mismas en función de su utilidad, aquellas que sirven para buscar y filtrar, organizar, generar, compartir o comunicar. Si necesitamos buscar o filtrar información disponemos de diversas opciones que nos permitirán encontrar lo que buscamos. Desde motores de búsqueda como Google a marcadores sociales que nos posibilitan no solo marcar los favoritos en nuestro ordenador, sino que permite compartirlos con otros usuarios. En este curso veremos las características de uno de ellos. Si necesitamos organizar o curar contenidos, disponemos de diversas herramientas que nos ayudan a manejar y presentar la información. ¿Cómo podemos seleccionar la información relevante, útil o de interés para nuestra tarea docente? Sin duda es todo un proceso de búsqueda, localización, selección, modificación y distribución de contenido de Internet. En este curso conocerás una herramienta útil en este campo. No solo buscamos, filtramos u organizamos información, sino que también la creamos. Generar contenido supone transmitir información que nosotros producimos y ponemos a disposición de los demás. Esto permite que el conocimiento fluya. Vivimos en un mundo en el que estamos conectados y rodeados de información, por lo que no solo debemos generarla, sino que debemos hacerlo de forma relevante y útil. Una de las acciones más importantes que realizamos en la red es el hecho de compartir, para lo cual tenemos a nuestra disposición numerosas herramientas. La acción de compartir la podemos realizar sin restricciones o hacerlo en grupos más o menos limitados. En este curso te mostraremos una herramienta para compartir. Sin duda alguna no nos podemos olvidar de herramientas que nos facilitan la comunicación, como por ejemplo las que podríamos utilizar para alojar este vídeo. Comunicar es una acción necesaria en cualquier comunidad, teniendo en cuenta que es uno de los elementos más importantes en cualquier proceso de formación. Para completar el proceso de aprendizaje, te plantearemos que analices una herramienta web 2.0, detallando cuáles son sus características, potencialidades y debilidades. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el Área 5, resolución de problemas del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Busco, identifico, filtro, evalúo y selecciono herramientas y recursos digitales para después aplicarlos en el aula de cara a una gestión eficaz en mi actividad docente. Hay muchas herramientas a tu disposición, por lo que te animamos a usarlas y aprovechar sus potencialidades en el ámbito educativo. Este curso te ayudará a encontrarlas y a sacarles el mayor partido. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.